Hola, ¿cómo vas? Mucho gusto, David Beltrán. ¿Cómo estás? ¿También estás investigando? Pues, en el momento no, acabo de llegar a recoger a mi esposo, pero pues sí, me toca investigar. ¿Su esposo? ¿Dónde está su esposo? Ahí, el señor de la trompeta. Ah, y yo la iba a investigar a ella. ¿Cuánto llevas trabajando en eso? En la música, 35 años, pero la mariacha, 13 años. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Cuántos años tienes? 41. Esta mujer parece 30, mire. ¿Se conservan así cantando o qué? No. ¿Qué haces? ¿Cantas? Sí, claro, estoy cantando. Cantemos una. ¿Cantó algo? Cantemos una. ¿Qué nos vas a cantar? No sé, Noguera, vengame a acompañar algo ahí. Ah, Noguera. Con un poco de amor que tú me dieras, yo me conformaría, yo me conformaría con un poco de ti, amor, amor. Con un poco de amor que me ofrecieras, yo te daría mi vida, mi vida entera. Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan sola. Con un poco de ti sería feliz, con solo un poco. No hay nadie en el mundo más que tú, no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo. Yo ya no tengo a nadie más que a ti en esta vida. Con un poco de amor puedes hacer que yo aún viva. Por eso con un poco de amor que tú me dieras, a cambio de ese poco yo te doy mi vida entera. Oiga, si estos señores me enamoran, mire, ella me enamoró. ¡Qué bola de esta mujer, señores! Venga, duro trabajar en eso porque, pues como dicen que esto es para meros, meros machos, pero yo ya lo estoy dudando. A veces, a ratos es duro, a veces es muy confortable, muy rico, muy conmovedor. Llevará alegría, de todo. ¿Tienes hijos? Claro. ¿Y cómo haces? ¿En la noche? En la noche, yo trabajo de noche, mi esposo, él también me colabora con las niñas en el día, más que todo. Yo trabajo los fines de semana, él trabaja todos los días. Aquí te pregunto, ¿te ha llevado el zángano este? ¿Te ha llevado alguna serenata? Sí, claro, en persona y por teléfono. Ah, o sea que también se emborracha y dosis de la propia medicina. A ratos. De por sí estamos en el mes de las mujeres, ¿sí? Por eso es que estamos por acá, conociendo el tema de los mariachis, reemplazando un mariachi. No nos ha salido ninguna serenata, pero ya más adelante nos va a salir. Enviarle un mensaje a las mujeres. A las mujeres. A las mujeres berracas, a las colombianas, a las mujeres de todo el mundo. Ser auténticas, juiciosas, serias, pero siempre auténticas. Hacer lo que a uno le gusta, darse a respetar y amar mucho a los hijos. Y si tienen esposo, al esposo. Qué bonita. Miren, esta es la mujer colombiana, la típica mujer colombiana. Muy linda, muy buena cantante. Y sobre todo una señora. Oye, felicitaciones. Feliz Día de la Mujer. Gracias, muy amable. Le robo el beso así y nos esté viendo como mal el jefe, ¿listo? Óigame, seguimos. Vamos a ver si conseguimos serenata. Si conseguimos serenata, ¿nos acompañas? Claro, vamos. Listo. Vamos a ver si conseguimos algo. Señores, continuamos en nuestra tarea porque no demora en llegar el patrón que se va a tomar tinto. Y si no le conseguimos nada, nos blanqueamos. ¿Te has blanqueado? Claro, muchas veces. Sí, claro. Bueno, sigamos trabajando porque qué más. Investiga por allá, yo investigo por allí. Y ahí nos vamos. Si nos dejan. Que todo lo demás nos olvidar. Si nos dejan. Si nos dejan.